Bésame No me interesa conocer a otra persona Y no me llame la atención a otra caricia Que tus manos me transporten a la cima Quiero que sepan que aquellas que me miran Tú eres la persona de mi vida Quiero me celo Quiero me celo No te quiero No me celo Que tú sabes que por ti me muere y que yo Quiero que sepan que aquellas que me provocan Tú botitas linda es la que me provocan No me interesa como ser otra persona Porque contigo tengo toda mi hermosa ¡Dale luz! ¡Vente que taliza lugar! 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 Los amigos del bebé y unionista de Barranquilla ¡Oigato Junior! ¡Ahí! ¡Ahí, Luz! ¡Viva más mujer! ¡Que viva en ella! ¡Hermosa! ¡Hermanito! ¡Oigato Junior! ¡Oigato Junior! ¡Luz Quimo! ¡Repíteme el pase del amor! ¡Que viva en la mar! ¡Que viva en la mar! ¡Y hacerlo también! ¡Oh, Saza Rosa! ¡Hacernos, acernos! ¡Oigato Junior! ¡Ajúdame a Valentina Castillo! ¡Isaida Simanca! ¡No no es santo, es la joda! ¡Ay, Corán Pérez! ¡Yo pues firma! ¡Y no quiero botas estrellas en mi boca! ¡Oigato Junior! ¡Es la que me provoca! ¡No me interesa conocer otra persona! ¡Porque contigo tengo toda niña hermosa! ¡Quiero decirle a Valledupar y a los visitantes! ¡Que muy pronto viene lo nuevo de Hélder Dayán y Lucas Langón! ¡Pero por ahora les adelanto! ¡El pase del 2022! ¡Viva! 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 Y repítelo Pa' mi sobrina Elena Marza Salén Viva, viva, viva Pa' fodir El doctor Fonseca Muchas gracias Gracias ¿Con qué nos vamos, Luca?